¿Qué tal el tiempo por Lanzarote? 11 grados por la noche, ¿qué dices? Loco, qué chiquito pelete, ¿no? Normal que estés resfriado, tío. Es que eso no es normal. Pau, 11 grados en Lanzarote, ¿te lo puedes creer? Es que es de loco. Eso es una movida que va a... Eso no va a cambiar... ¿Qué? ¿Qué sabrás tú de pelete? En Polonia el invierno marca menos 25 grados. Cuando veas gatos congelados por las calles. Cuando veas pájaros caer del cielo como granizo. Cuando tus lágrimas toquen el suelo como trozos de cristal. Ese día sabrás lo que es el pelete. Bueno, Nacho, tampoco es tanto pelete, ¿no? 11 grados. Hay sitios donde lo pasan un poquito peor, ¿sabes lo que te digo? Barbacoas he visto yo a 11 grados. De nada, te pones una rebequita y sales para la calle y corres un poco. El día que busques refugio en tu propio congelador, entonces... Vale, hace frío. Sí, hace frío en Polonia. Lo he pillado.